El Grupo Más Romántico de Oaxaca Los Chicos Obradores El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Te traen regalos en su mil deshorro Al Redentor, al Redentor Yo quisiera ponerme a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un pico de amor Ro-po-po-po, ro-po-po-po Música El camino que lleva a bailar Voy marcando con mi viejo tambor La vida mejor que yo te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Yo quisiera ponerme a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un pico tambor Música 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 ¡No!